Bálsamo del tigre blanco, hay varias versiones, la original creo que es vietnamita, es una versión china, se llegó a vender incluso en el Mercadona, esta versión de Aliexpress pues está alrededor de los 3 euros, va a tardar bastante tiempo en llegar a vuestra casa, es un producto que está bastante bien en el sentido de que tú has tomado muchos antiinflamatorios durante por ejemplo una semana, tienes que empezar a irlo dejando y este producto pues va muy bien en esos primeros días. Va muy bien en el sentido de que tú lo aplicas en esa zona de la espalda, mata los receptores un poquito del dolor, esto empieza con un golpe fresco, acaba con un calor bastante suave, los hay muchísimo más potentes, esto todo bastante suave, te puedes aplicar mucha cantidad, tiene un olor bastante discreto y de este tipo de productos yo creo que es el que mejor me va a mí, hay otras versiones mucho más potentes, este está muy bien, bálsamo del tigre blanco.